Mi nombre es Mary Janice Bosch, soy cubana, natural de La Habana, Cuba. Me uno a este movimiento y yo también exijo. Exijo la libertad para mi país. Exijo que se acabe la opresión hacia los cubanos. Exijo que haya elecciones libres y democráticas. Exijo la libertad para todos los presos políticos. Exijo libertad de expresión para todos los medios de comunicación. Exijo que los dictadores abandonen mi país. Exijo que desaparezca el bloqueo interno. ¡Viva Cuba Libre!